Barbosa, ubicada al norte del Valle de Aburrá, en la ribera derecha del río Aburrá Medellín, ostenta entre sus grandes beneficios el estar bañada por el afluente de 74 quebradas, las cuales representan para sus 46.000 habitantes un elemento esencial que la convierte en una de las más grandes reservas naturales del líquido de la vida en todo el valle. Sus empedrados caminos y sus trochas nos conducen a un espacio lleno de vida, de naturaleza y de tiempos vividos y que sirvieron para forjar la identidad de este pedacito de Antioquia. Los campesinos que residen en sus 58 veredas, férreos, guerreros de la tierra, honrados y trabajadores, antes de salir el sol, como es de costumbre, a filo de hacha y a lomo de mula, se dedican a la labranza de sus tierras, arañándola para extraer sus dulces sabias y convertirlas en nuestro diario sustento y que con orgullo enarbolan su título, lo que los hace a creadores a nombrarlos como patrimonio material de la región. Sin olvidarnos de los sitios de interés, como el Morro de la Virgen, con su encanto y misterio, las diferentes rutas ecológicas que nos seducen con sus paisajes y enigmas en otras partes, y las rutas religiosas llenas de fe y de piedad, como los olvidados, pero al final tan memorables, petroglifos de Buga, con su firma indeleble en el tiempo, como promulgando su existencia en el pasado, pero su permanencia en el presente, sus atesorados templos, santuarios de miles de feligreses, que al tañer de las campanas, que más que un sonido, es un llamado al recogimiento y a la meditación, su gente se aglomeran en los oratorios, formando una sola expresión. En fin, costumbres no olvidadas y tradiciones vividas a través de los años, que son transmitidas de generación en generación, permiten que los propios se enamoren más de su terruño, y los extraños siempre quieran regresar a vivir nuevas experiencias. Es por eso que vemos la necesidad de plasmar todas las virtudes de las que goza nuestro municipio y que la convierten en algo diferente y único, las cuales servirán principalmente como material educativo para las diferentes instituciones educativas y como referente memorial del municipio, así como figura de preservación y apropiación de los bienes culturales que lo identifiquen. De este modo, enmarcar el contexto histórico, cultural y turístico de una región orgullosamente conocida como la Tierra de Lapín.